con parte de las agrupaciones que luego nos acompañarán y serán testigos también de esta fecha tan importante el paso de las autoridades luego procedan al paso con cada una de sus instituciones de nuestra patria de ser parte de esta gran fiesta tradicional que es el desfile cívico-militar de Villanueva el aplauso renovado para banderados, escoltas que han sido parte del inicio de esta gran fiesta esta fiesta que da inicio y que queremos contarles a todos los aquí presentes que en estos precisos momentos estamos saliendo en vivo a través de la transmisión tenemos el inicio de lo que ocurrió se encuentra nuestra bandera aquella que será portada por la profesionalidad del vecino y del día de Villanueva nuestra bandera tiene un significativo tan especial tan especial en sus colores es el color que vemos ahora en el aire que nos hace tal especial su color que hace que soñemos por un justo mejor ganado de esperanza desde Rosario, Subuna, donde Belgrano es el volón de la serie patria nace en este lugar en 1999 la organización Cisina de Lucro alta en el cielo quienes son responsables entre todos los años y la2025 la normalidad de la provincia Malea Zabatini y la nueva planta de la región el hogar de día doctor Malea Zabatini comienció funcionar en el año 1990 perteneciendo a su administración a la órbita provincial a partir del 2 de abril del año 2002 en este hogar de día es administrado el administrado municipal orgullosos nuestros abuelos hoy levantan su estandarte recibiendo actualmente a 34 niños y niñas en edades comprendidas entre 1 y 3 años inclusive bienvenidos a las cunas de nuestra ciudad ¡Venga la alegría Lucía!